¡Hola chicos! Los invito a descubrir juntos qué es lo que hay adentro de esta caja. Si golpeo, 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 esta caja suena así. Si la muevo, la muevo, la muevo, esta caja suena así. Y vamos pensando a ver qué puede haber adentro de esta caja. Lo que voy a mostrar. ¡Uy sí! Hay una pelotita. Esta pelotita representa una emoción, se llama felicidad. Vayan pensando ustedes qué cosas son las que le producen esta emoción. A mí, por ejemplo, me da felicidad reunirme con mi familia, bailar, ir a trabajar también, escuchar buena música. Ahora voy a sacar otra pelotita. Me van a ayudar a decir de qué colores. Esta es de color... ¡Sí! De color rojo. ¿Y qué emoción será la que representa? El enojo. A mí me enoja encontrarme con gente y que ellas lleguen más tarde que yo. Y acá viene otra emoción. Esta es tristeza. A mí me da tristeza en estos momentos no poder ir al jardín. Y esta... ¿Qué emoción será? Sorpresa. A mí me sorprenden cuando me dan abrazos y no los espero, o cuando me reganan algo y no espero ese regalo. Y este... Esta pelotita es oscura como la noche. Y representa al miedo. A mí me da miedo las tormentas, con rayos, con truenos. Pero no le digan a nadie porque me da vergüenza. Y nos queda esta. Que es de color... Verde. Y se llama calma. La calma a veces es difícil conseguirla. A mí me da calma leer un libro. También me da calma practicar alguna técnica de respiración que se las puedo enseñar más adelante. De esta manera, hemos aprendido cuáles son nuestras emociones. Cuando nos reencontremos, les voy a enseñar muchas cosas más. Chao. 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 Chao.